Autoridades municipales y estatales dieron el banderazo de arranque a la nueva ruta de transporte público. Se trata de la C-138. Esta beneficiará de manera considerable a quienes habitan en la zona de El Bajío en Zapopan y a los estudiantes del Instituto Tecnológico Mario Molina. Lo más valioso de lo que estamos anunciando el día de hoy es que demostramos que lo que ustedes nos dicen, que lo que ustedes nos comentan, cuenta, vale, que nos lo tomamos en serio. El secretario de Transporte, Diego Morraz Villaseñor, detalla a continuación parte del derrotero de esta nueva ruta. En la vía 1, el inicio es aquí, a la puerta del instituto. Va a recorrer por la calle del Arenero. Va a dar vuelta en Avenida Vallarta, lo que es la carretera, pero digamos que es la Avenida Vallarta. Y después se mete por aviación. Al llegar a aviación va a dar vuelta en la 5 de mayo, ahí en el corazón de San Juan de Ocotán, para poderse incorporar al periférico en donde van a poder bajar en la estación de San Juan de Ocotán. El presidente de Zapopan, Juan José Frangé, informó que desde el municipio se invirtieron más de 40 millones de pesos para mejorar la infraestructura por donde pasará la ruta C-138. Quiero que sepas que en Zapopan invertimos más de 40 millones de pesos en mejorar parte de la infraestructura por donde pasará esta nueva ruta. Cruceros seguros, banquetas y más de 10 kilómetros de ciclovía. Carlos Luévanos, Jalisco TV Noticias.